En directo desde Murcia, ducentésimo, quinto día seguido de protestas por el muro que está partiendo la ciudad en dos. Por ese monstruo metálico que estáis viendo ahí, al fondo, esa pasarela de la muerte, construida para arriesgar tu vida pasando de un lado al otro de las vías. Doscientos cinco días seguidos, la gente en las vías y, como siempre, la policía a un lado y al otro de las vías. A un lado y al otro de las vías y la gente concentrada en esta plaza de soterramiento. Aquí, aprovechando que es vacaciones, como cada noche, en estos días, críos, crías, zagalicos, zagalicas... Jorge, ¿cómo estás? Bien. ¿A ti? Sí. Cuéntanos, dile a la gente, ¿tú qué quieres? Eh... ¿Qué no quieres? Muro. El muro, ¿tú quieres muro o no quieres muro? No, no quiero muro. ¿No quieres muro? ¿Para poder caminar libremente? Sí. Muy bien. ¿Y aquí vienes con tu madre y tu abuela? Sí. Muy bien. Ahí está. Saludos de Jorge. Para su madre Irene. Para su padre Juan Carlos. Juan Carlos, baja. ¿Eh? Con la luz no puede. Con la luz no puede, dice. Hay mucha luz, es verdad, es verdad. Tienes razón. ¿Así mejor? Dile a tu papá que algo, que baje también para las vías. Sí, es que nunca baja. Eh, que baje, que baje. Juan Carlos. Juan Carlos. Papá, ¿no? Como mi hermano. Como tu hermano. Como tu hermano, eso es. Bueno, Jorge, vamos a ver por aquí la gente que hay. Y tu abuela Mavi, ¿dónde está? Ahí está. Venga, Jorge, hasta ahora. Pues aquí tenemos a los luchadores huertanos, ¿eh? La gente del futuro. La gente del presente, que también son la gente del futuro. Los zagales y las zagalas. Aquí tenemos los agentes a cada lado de las vías, el tren pasando en superficie, que es precisamente lo que se pretende que no siga sucediendo. Y en lugar de soterrar, lo que están haciendo es poner un muro para traer un tren de alta velocidad. Pero bueno, esa es la excusa, porque luego, igual que lo ponen, lo pueden quitar. ¿Qué es lo que quieren poner realmente? El corredor del Mediterráneo. Un tren de transporte de mercancías, que entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas. Y la gente ya lleva reivindicando que no pasen miles de toneladas de mercancías peligrosas junto a los colegios, a los institutos, a las viviendas, a los comercios, junto a las calles de su propio barrio. Y no solo no van a hacer que el tren de mercancías pase por fuera, sino que además el que va a pasar va a ser más largo y va a ir más rápido, el corredor del Mediterráneo. El negocio es el negocio, las personas para después, pero eso la gente no lo quiere. La gente no lo queremos, queremos que las personas lo primero. Así que las personas por arriba y el tren por abajo. 205 días seguidos, 205 días. Tú imagina dónde estabas hace 45 días, dónde estabas hace 68, 72, 83, 95. ¿Cuántos catalanes? ¿Cómo? Ahora voy para allá. ¿Cuántos catalanes? Ahora voy para allá y me lo cuentas. Y en Murcia, esto ya somos una gran familia, ya veis la confianza que hay, somos una gran familia. El muro creado para dividir a la gente, a las familias, bueno, a las nieves, está uniendo a la gente, el muro está, ha unido. A familias, a los vecinos, a las vecinas, que ahora se conocen mucho más que antes, comparten más tiempo, más espacio, se han dado cuenta de que la gente es mucho más buena de lo que podrían creer. Buenas noches. Buenas noches, Issa. Buenas noches, Issa, 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 Issa... Lulú, y bueno, tantísimas personas que estáis ahí conectadas, ya de primeras, ya de primeras. Vamos a ver aquí las vecinas, aquí lo que están, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí lo que están contando, a ver, ¿qué está contando Isma? ¿Qué está contando Isma? ¿Cuántos catalanes hay que meter en casa de...? ¿Cuatro catalanes en su casa? No he dicho nada, yo si van que vayan, si no van que no vayan. Ahora, yo te digo una cosa, cuando vayan allí, van a saber lo que es su terramiento, porque se va a caer la casa encima. Lo que merece es que se les caiga, que salga a nivel nacional. ¡Qué hombre, que yo no tengo seguro ni nada de eso! ¡Claro! ¡Madre mía! El próximo día 7... No se puede ir con el coche, hay que ir, allí no se puede aportar, hombre, escúchame, me han dejado un sitio así, va a pasar. Pero los catalanes que metan en tu casa que tengan 25 o 26 años, más no. De 25 a 35, hasta 35 vale, hasta 40, hombre, no, hombre. No, 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 no. En mi casa te llevan la tercera edad. Aquí haciendo el reparto solidario. No sé. El próximo día 7, el sábado, viene numerosa gente de Cataluña y mucha gente de Murcia los aloja en sus casas. Y eso es lo que están aquí hablando. Las vecinas. Sois bienvenidos todos los que vengáis aquí. Yo os voy a apoyar. En vez de ir más lentos a la salida, voy a estar con vosotros. Sí, sí, yo también aquí, a este lado. Aquí, a luchar. Y aquí, yo lo que pasa es que no tengo sitio para acogeros. Pero, pero, Cristina... Cristina tiene cuatro camas. Cuatro camas. Tengo un hotel para que vengan todos. En el otro lado del río, en el otro lado del muro, se entierra la salida, aquí se parte el bacalao. Exactamente, aquí van a partir el bacalera y el conejo. El conejo es carne o pescado. Eso es el que no me queda claro. Ah, es que no va a salir. Es del campo, ¿no? Por el más corre las liebres, ¿no? Que diría el Partido Popular. El conejo... El conejo puede ser. Yo creo que es carne. Sí, pero pescado también. Aquí tenemos la huerta revolucionada. No, siga haciendo así. Supongo que la salida ahora se convierte en pescado. Pozze, pozze. Quí lo sa. Bueno... ¿Quién es el que tiene que traer catalán a su casa? Yo una amiga catalana, parlo. ¿Vienes amiga tuya a tu casa? No, en mi casa al momento... Yo lo que quiero hacer es ir para allá. Y hacer allí un directo. Pero si lo quieres, catalanes, si no vamos a dormir en toda la noche, si la sardina la quemarán a las 3 de la mañana y vamos a seguir la guerra de fiesta, vamos a seguir de fiesta. Vaya metida el pastel de Ballesta esta tarde. ¿La guerra de la fiesta? Que aquí luego no veas tú cómo se agarra... La fiesta, fiesta, fiesta. Vaya metida el pastel de Ballesta. Después de estas dos horas en la cola, ha llegado diciendo que no quedaban pasteles. ¿Pero qué pastel? Pues de las fiestas de primavera, en el cuartel de artillería. ¿No van a ir pasteles de carne? Pasteles de carne. Un pastel de carne. Un pastel de carne quemado. Había más gente que pasteles. Entonces se han quedado por lo menos 10.000 personas sin pastel. Cabreas vivas. Pero quedaba igual, porque como estaba quemado, no se podía comer eso. No, pero estaba muy... Ya ha salido, y el cobarde ha salido echando peste. Nada ni la cara. ¿Qué decía Sisma? Eso, que Ballesta ni ha dado la cara. Le ha mandado la policía a decirle a la gente que ya no quedaban pasteles, que se podían ir. Y él ha cogido y se ha ido por la puerta de atrás. Encima de todo. Bueno, eso... Pero... Pero eso iba a decir, ¿no? Siempre se va con nosotros por la puerta de atrás. No sé que por un momento digo, ¿dónde está la noticia? ¿Dónde está la sorpresa? Nosotros le invitamos a Ballesta a venir para acá. Pero si es sorpresa, porque tú no puedes tener a 10.000 personas allí en una cola, tres horas. Habían críos y tal. Oye, porque si no hay dinero, si no hay presupuesto... Lo que no pueden hacer es eso con la gente. Es convocar a la gente que vaya. Es convocar a la gente, echar el viaje, y luego... Y luego, no hemos tenido que ir a Las Rosas a comernos el pastel. Ya ves tú que es por 1,50, que no merece la pena estar allí. Pero los críos y todo eso, pues le hacían ilusión. Estaban las reinas de la huerta. Y ya manda a la policía a decir que... Que nos fuéramos a nuestra casa. A las vías, que nos fuéramos a las vías. Mira, aquí... Aquí, que si quiere venir Ballesta a comer pipas... Pipas no va a dar falta. No, le damos pipas. ¿Con sed? ¿Sin sed? No, 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 porque la paga el ayuntamiento. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, el ayuntamiento somos todos. O sea, es decir, que al final las pipas las pagaríamos igualmente... No, pero no las pagamos nosotros, que encima se las pagamos nosotros. O sea, ¿se las pago yo? Ballesta, ven aquí, te doy yo las pipas. Yo de la cara, si nada más que queremos que de la cara... Que escuche a los subciudadanos, que yo te voté. Yo te voté, pero no te voy a votar más, Ballesta. Nada. Ni yo ni mi familia. Igual le votaste con V y ahora le vas a votar con B. Pero, 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 pero para echarlo. Porque me prometiste que ibas a soterrar y no lo has cumplido. O sea, que eres un falso mentiroso. Y no, mi voto ya no va para ti, lo siento. Bueno. Bueno, el pueblo habla, Ballesta. ¿Eh? El Bernabé es más malo. Bernabé es más malo. Ballesta... Dice, claro, porque es que dice, dice, otro vendrá que bueno te hará. Claro, entonces, claro, van trayendo a unos peor que otros y así parece que el primero es bueno. Pero, pero, oye, pero para las fiestas... Mientras haya muro... Para las fiestas gastarse tanto dinero en fuegos artificiales y todo eso sí tiene. Y empleo, que eso sí, no... Pero ¿a quién quiere engañar? Ballesta, ¿a quién quiere engañar? Que porque, mira, me callo porque, porque... Pero, por cierto, si alguien tiene ganas de entretenerse, ya que es máster de Cifuentes, da mucho juego. Aquí, pues no sé, si en la época que fue rector José Ballesta pasarían cosas, pero ahora que... Roque Ortiz creo que está en la universidad, ¿no? Roque Ortiz, espérate, no te lo pierdas, que me fui a comer. Fue jueves santo, fui a comer y estaba comiendo Roque Ortiz en lo mío. Y un camarero le dije, digo, mira, está Roque Ortiz y me salta el camarero. Gracias a Roque Ortiz estoy estudiando otra vez yo. Dice, porque me echaron de la carrera y me ha vuelto a meter él. Dice, porque me dedicaba... Estaba estudiando y me dedicaba al fútbol. Y me suspendieron todas, me la suspendieron todas. Dice, y hablé con Roque Ortiz y me han metido otra vez la carrera. ¿A dedo? A dedo, totalmente. Me quedé alucinada. Digo, 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 qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Digo, o sea, que te metió Roque Ortiz suspendiendo todas las asignaturas. Dice, sí, gracias a él he vuelto a estudiar. Digo, claro. ¿Ves? Roque Ortiz intermedió entre Dios y el camarero. ¿Qué pasa? Que él tiene mano y mi hija que está estudiando no tiene a Roque Ortiz. Se lo tiene que sacar por sus propios méritos. Es lo mismo que ha pasado con la Cifuente. Y así van a dedo. La Universidad de Murcia tiene bastante tela donde cortar ahí, ¿eh? Si algún periodista entrase... Madre mía, si destaparan ahí cosas. Madre mía, y las que no estamos... Debajo de esa alfombra metafórica sale polvo y salen seres vivos por descubrir. Salen culebras, salen culebras. Y ratas, y sinvergüenza. Y cosas que cada vez te indignan más. Roque Ortiz, su abuela, me dijo a mí que era aquí. Sí, no, fue viernes santo. Iba vestido de nazareno. Y allí comiendo con toda la familia. Y me dijo, gracias a Roque Ortiz estoy estudiando yo. Y así tan satisfecho... Encima, ¿no? Encima de todo satisfecho. Que la había colocado, la había metido Roque Ortiz a volver a estudiar. Que la había suspendido todas. Pero es que los chicos dicen, es que la había suspendido todas. A lo mejor es que le ha animado a que siga estudiando. Sí, sí le ha animado, claro. Pero no creo yo que le haya dado dinero para la carrera. No, no, le metió a la... No, que lo metió... Exactamente. Allí en la administración le diría, vuelve a admitirlo. Y al otro que... Al otro no. Al otro no, porque a lo mejor el otro no es chulo. Pero es que lo curioso es que se supone que nos debería dar vergüenza el aceptar cierto tráfico de influencias, el aceptar enchufismo. Pero es que no solo no da vergüenza, sino que además uno presume, como diciendo, eh, que yo soy el elegido, imagínate. O sea, es que ya no solamente no nos da vergüenza, eso es terrible, eso es terrible. Lo que hace falta es decir, tiene una cierta educación social y decir, oye, si he suspendido toda, he suspendido toda. Ya un pasareal y si he aprobado toda, he aprobado toda, lo que sea. No, esta noche no perderos el periscope, pero ninguno, ninguno, porque vais a descubrir muchos secretos. Un bombón. Jesús, toma un bombón. Qué rico, eh. Jesús, ¿ha cenado ya? Sí. Entonces sí. Sí, ¿seguro lo has visto? Yo ya no me entero, ya cena, ya no me entero. Bueno, pues, Isma, ¿tu nombre? Maricarme. Maricarme, ¿eh? Siempre. Maricarme. Entrevista a Antonio. Antonio, ¿quieres hablar? Ven, ¿queremos un hombre? Dice que está fónico Antonio, ¿eh? Ven aquí, aquí, aquí. Antonio, ven aquí. Antonio, nos necesitamos. Nos quiere convencer Antonio de que está fónico. Ven aquí, Antonio, ven. Bueno, si Antonio no viene para acá, nosotros vamos para Antonio. Venga, Antonio, vamos. Venga, venga. Venga, 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 que me conozco muy elegante. Hoy tienes que hablar, va muy elegante. Pero, ponte para eso. Yo no, yo miraba que me he hecho antes, para aprovechar las luces. Bueno, el otro día fue a llamarnos los detalles. Vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? Ya hemos pillado, ya hemos pillado a Antonio. Antonio. El otro día fue a llamarnos la atención, que decía que estaba unos días sin vernos por aquí. Es que, escucha, que yo me pongo, me pongo las tajas cuando hablo aquí, delante. Sí, me apuntaste el otro día, pues ahora es mi año a ti, para que veas que los políticos también lo pagan. Tú dirás. Él me apuntó a mí, así que políticos, nosotros, sí. No hagas caso de lo que dices, no hagas caso. Y ahora lo va a pagar él. ¿Quieres que va así? Ah, bueno, muy bien. Venga, mira, tú cuando quieras hablas yo a con los chicos. El micrófono de oro. Antonio visita todos los días la obra del AVE y dice que no están haciendo nada, absolutamente nada. Sí, sí, están haciendo, sí están haciendo, están haciendo, pero no lo que deben. Están haciendo los muros de... Ah, bueno, eso sí, están haciendo los muros de pantalla. Lo que no sabemos hasta cuándo van a seguir haciendo. ¿Cuántos kilómetros llevan ya? ¿Cuántos metros llevan ya? Eso ya no lo sé, yo no lo he medido, no me dejarán entrar. ¿Entonces cómo lo has visto? Desde lejos se ve. Yo desde lejos no veo. Si tú te subes a un segundo piso, a un tercero, se ve. Hombre, por la orilla de la vía, aquí. ¿Pero a qué piso te sube? A un edificio que hay ahí, adelante. A ver, Antonio no va a contar... Antonio no va a... Antonio no va a contar la fuente, ¿eh? Antonio tiene que preservar su fuente. Cuenta los datos. Antonio, cuenta los datos. Yo no puedo decir que es mi confidente. No se puede, ¿verdad? No se puede. Claro, mi puente, eso es un secreto. Pero son datos reales, son datos ciertos, certeros. Certeros, perfectamente. ¿Y cuántos trabajadores ves tú allí acazando el lomo? Poco, poco. Poco. ¿Cómo van a hacer el agujero? ¿Tanto paro que hay? ¿Tanto paro, Antonio? Es que cuesta mucho hacer eso. Y luego comentaba el gobierno que la obra la podía ver cualquiera, ¿no? Que comentaba el gobierno que cualquiera que quisiera podía ir a ver la obra, que la obra es abierta. Eso, eso no es cierto. Eso para entrar ahí a que pedís permiso, que lo concedan y... Dijeron, dijeron, quien quiera comprobar que se está soterrando, que venga y lo vea. Absolutamente falso. Eso es una falsedad, pero vamos, totalmente. Eso es mentira, eso no es cierto. Eso para entrar ahí a que pedir permiso, una comisión que lo concedan y un grupo no para una persona sola, sino una reunión de X personas y entonces... Pero bueno, allí si entras poco va a ver. Porque lo que hay hecho es estar bajo tierra, es decir, que no se ve. Por lo tanto mismo se ven los metros que han hecho, pero nada más. Y metros, porque ya al tiempo que llevan, se supone que comenzaron el 14 y el 15 de noviembre a soterrar. Luego decían que habían hecho no sé cuántos metros y ya deberían llegar las tuneladoras. ¿Tú has visto una tuneladora? Es que esa máquina no va a venir. Es que no se va a hacer de esa manera. Eso se va a hacer excavación hacia el abierto. Es como se va a hacer la excavación, no con tuneladoras. Eso se hace los muros, pantallas y después se hace la excavación con una máquina excavadora, camiones y sacando material. Es así como se va a hacer. Y primero dijeron que el AVE iba a llegar para 2000... No sé, la primera fecha no sé cuál fue, pero yo sé que el delegado del gobierno dijo que en el 2015 no habíamos tomado la uva, la puerta del Sol yendo en AVE. 16, 17, 18, esto no tiene pinta de acabarse el 19, he escuchado y leído en algunos medios que dicen que para el 2020... ¿Esto qué es? Hoy no se soterra, mañana sí, como el hoy no se fía, mañana sí. Todo eso es una mentira más de tantas que dice este gobierno. Es posible que se soterre, pero puede pasar a lo mejor 7 o 8 años. Y mientras, muro... Muro y escalera. Y el barrio cada vez deteriorándose más. Bueno, por supuesto que sí. Eso es así. Y luego... Eso es lo que tenemos. Llegará un día que dirá, ¿y para qué vamos a derribar el muro para que toda esa gente venga para acá, me tendrá el miedo, ¿no? ¿Para qué vamos a gastar dinero en eso, pudiéndolo gastar en pensiones o en otras cosas? Es decir, se inventarán cualquier cosa con tal de no tirar el muro. Todo es posible. En Valladolid les dijeron que primero el tren en superficie, luego soterrado y luego ya, como había crisis, no había dinero para soterrar. Y llevan más de 10 años. Eso es lo que ha pasado allí en Valladolid. Eso no significa que aquí ocurra también. Lo que pasa es que es posible. Sabiendo el gobierno que es y como todos los años con la están mintiendo, por supuesto ya no podemos creer mucho de lo que dicen. Y ahí está la cosa. Pero bueno, tenemos que dentro de los humanos tener un poco de confianza. Bueno, la confianza en las personas. La gente somos los que cambiamos las cosas. No es en los políticos. En las personas. Y luego ya los políticos que se vean obligados a representar lo que las personas quieren. Sean del color que sean. Lo que pasa es que lo hacen al revés. Quieren obligar a la gente a que haga lo que ellos quieren, sean del color que sean. Efectivamente. ¿Verdad? Eso puede. Gracias, eso sí. Muy bien, Antonio. Un saludo. A ti, hombre. Antonio. Gracias, bastante. Claro, aquí la gente somos los medios. En la cámara... Maricarme. Cristina. Maricarme allí. A la cámara Cristina. La gente somos los medios. Y aquí tenemos también a Ángel García. No, para allá. Tirar del carro, de la compra, de la silleta del bebé o acompañar a los hijos o nietos a los colegios. Y entonces, en ese sentido, mañana la opinión publica y como ha sido de un día para otro, va a salir en las cartas al director. Lo digo para que si compráis el periódico, compráis la opinión y leéis una carta que creo que os va a gustar leerla porque es lo que siente una mujer ante ese mamotreto impresionante que da susto mirarlo. Y más susto dará tener que utilizarlo. Bueno, eso por un lado. La opinión de mañana. Y recordaros la rueda de prensa que mañana la Cámara de Comercio organiza, ya sabéis, en la calle Sociedad, a las once y media. Es un acto de bombo y platillo de esta llegada del ave en superficie. Y es la presentación de un estudio de impacto económico del ave en Murcia. Fijaos que dice mucho de lo que está pensando el Partido Popular y quien está gestionando la llegada del ave. No dice impacto social, dice impacto económico. Pues está claro que lo único que le interesa no son las personas, no es el impacto en las personas, sino el impacto económico. Y nos van a contar un canto de sirena diciendo toda la riqueza que va a crear ese ave en superficie que nos quieren traer a toda costa. Es un acto en el que no sé el acceso que permitirán, porque es una rueda de prensa y por concepto está dedicada a los periodistas, a los medios de instrucción. Pero creo que algunos de nosotros, todos no, algunos de nosotros nos permitirán entrar y vamos a tratar de estar tres o cuatro o cinco de nosotros, los que podamos subir entre ellos, como uno de los que van a estar acompañando y de alguna manera respaldando ese estudio, es el Colegio de Ingenieros de Caminos de la Región de Murcia. Nosotros tenemos la suerte de tener a uno de ellos, que es el amigo Luis, que junto con Juan Vicente han hecho esos informes magníficos que los tiene la Fiscalía. Pues pienso que alguno de ellos es interesante que suba, porque va a ser su colegio profesional el que va a estar respaldando la llegada en superficie y el impacto económico, que no el impacto social. El impacto económico, que en todo caso, si se produjera, va a ser a costa de un declive económico también, no solo social, de los barrios como Santiago el Mayor, que quedan a este lado de ese muro, que va a ser infranqueable, a excepción de este mamotreto, que yo creo que debe quedar como un monumento inerte y no usado por los vecinos de Santiago el Mayor. Y nada más. Por otra parte, sabéis que todos los medios de Cataluña están interesados en lo nuestro y van a venir desde mañana, van a estar la TV3, que es como la televisión oficial de Cataluña. Lo que aquí es televisión, la uno de televisión española, pues en Cataluña es la TV3. Entonces, vienen y van a estar mañana, pasado y el sábado. Han contactado conmigo y como las productoras de televisión son empresas distintas, resulta que vienen de la TV3 y no sabían unos que venían otros. Así de descoordinados están. Pero bueno, a partir de mañana a mediodía nos tienen fitados a Paco el Carnicero a Ana, la abuela y a mí y vendrán aquí, no sé a qué hora, a partir de mediodía estarán aquí, es el tiempo que van a tener de viaje y por la tarde harán su trabajo ese programa y pasado estará otro programa de la TV3 y así el sábado también trabajando para los noticiarios de Cataluña. Y nada más. Por mi parte he terminado, recordaros esto y si mañana decidís acompañarnos en la Cámara de Comercio, pues bueno, a lo mejor no nos dejan subir, pero sí sería posible que estuviéramos con estas pancartas nuestras pequeñas de no alabes sin soterramiento o algo de estas pancartas de mano que hemos salido otras veces por la calle para que sepan que estamos alerta de ese estudio de impacto económico y pedimos que también se tenga en cuenta el impacto sociológico, que para nosotros es más importante. Así que, por mi parte, nada más. Hasta entonces, hasta mañana. Pues hasta aquí la intervención del portavoz de la plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, anunciando la actividad de mañana en la Cámara, así Antonio me lo confirma. Antonio, ¿a qué hora es lo de mañana del impacto? A las 11 y media, ¿dónde? En la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio, eso es verdad, a las 11 y media. No sé qué calle. En la Cámara de Comercio está, en la Cámara de Comercio, ¿Jabonerías puede ser? Puede ser, ¿eh? ¿En qué calle está la Cámara de Comercio? Sí, esa está en la Cámara de Comercio, está por la Gran Vía a la derecha, en la lluvia de Patrapería. ¿Jabonerías puede ser? Sí, antes de jabonerías, de aquí pasa por la Glorieta y en dirección jabonerías. ¿Verdad? Sí. Aquí... Y luego comentaba también que van a venir dos productoras diferentes, no sé de qué programa, a ver si me entero y os lo digo, porque claro, no es lo mismo que venga de un programa que de otro. Es decir, en cada programa también tratan los temas de forma diferente. El otro día, el sábado, se emitió el reportaje en Cataluña Radio, se emitió en Solidaris. El sábado a las 3, que lo podéis escuchar de nuevo en el podcast de Solidaris. También el diario Ara, que estuvo aquí Dani. Y han publicado también el artículo en el diario Ara. Luego también os pondré el enlace. Y tenemos hoy a Julia, que nos va a dar un mensaje en alemán, en alemán, para compartir luego este Periscope en alemán. Así que ahora vamos a ver lo que nos dice en alemán y luego que nos lo traduzca a castellano. ¿Os parece bien? Vamos con ella, que está aquí pasando unos días. A ver... Julia. Hola, buenas. ¿Qué tal? A ver, estaba aquí comentando que vas a explicar esto en alemán para poderlo difundir también en Alemania. Que en Alemania se sepa que en un lugar recóndito del sur de Europa la gente lleva más de 200 días a la calle y que allí también, como tengan que luchar, que se animen. Que hagan una murcianada y se animen. Comenta, resúme, toda esta lucha social que llevamos aquí. Cuando tú quieras, comenta. Ja, guten Abend. Hier sind wir heute en el Tag 204 de estos ganz friedlichos y tieferruyentes de una compañía de la ciudad, que se vean, como la ciudad en dos partes parte. Y también por una... Es una policía terrible, incómoda política, que solo se trata de amigos y el interés económico. También hay que saber que las mares no solo en Estados Unidos o en Palestina y Israel, sino también aquí en España, en Europa. Mauer, la que las mares de la gente se trencen y de la vida mucho más difícil de hacer. Esto todo se da la regió, no solo se dañan, sino que no se dañan, no se dañan informados por el mundo, no se dañan medios y no se dañan. Las mares, las casi todas las mares y las famílias son, se presentan como terroristas. Y, bueno, como decía, 204 días son aquí las mares, y las muestras claramente y tranquilamente, que no se dañan. Ven, Möchten. Wir werden weiter informiert. Tschüss. Muy bien, Julia. ¿Qué es lo que has comentado? Bueno, comentando que esto está pasando aquí, o sea, que no pasa solamente en Palestina, en Israel, en Estados Unidos, con la frontera de México, sino que está pasando aquí en el centro de Europa y que se acalla. Se acalla, no se informa y no se difunde. Y se criminaliza a Ciudadanos, pero de la manera más frívola posible. Muy bien, pues luego hay que mirar el minuto exacto, que debe estar en torno al 31 o 32, ¿vale? Y cuando se comparte, fíjate, que cuando se comparte el enlace, verás el enlace de Beriscope, y al final una interrogación T igual 31, el símbolo ampersand, y luego S igual 00, o lo que sea, ¿no? Que es el minuto y segundo exacto a partir del cual comienza tu intervención. Entonces eso luego lo puedes poner en un tuit. Me puedes preguntar por Twitter o que sea que te pase el enlace, y te lo paso yo, si hay alguna dificultad, ¿vale? ¿El qué? ¿Qué decían por aquí? Me he escrito que traduzca lo de las pipas. Es que hay tanto que contar, la verdad es que es increíble. Sería una buena oportunidad para hablar de la ley de seguridad ciudadana. Puedes hacer varias intervenciones y cada intervención para un tuit diferente. Sí, mañana vuelvo. A lo mejor me preparo. ¿Sí? Claro, porque luego puedo ver los comentarios y lo que la gente diga, que traduzca esto, que cuente sobre esto. O incluso ahora mismo, pues hacer otra intervención, entonces, en otro tuit. Esto es la vida en directo. Mira, aquí, Zevilindra, te está diciendo que sí, que está entusiasmada de ver. Es que Murcia tiene aquí un poder impresionante, ¿eh? Aquí no es que estamos acostumbrados, somos huertanos y huertanas. Estamos acostumbrados a meternos en berenjenales. Habría estado bien ayer vestido de huertano. Sí, es verdad, vestido de huertano. Se nos hizo tarde. Y, ¿cómo se dice no queremos muro que no, en alemán? ¿Cómo? Mira, vamos a hacerlo, vamos a ver. Uy, eso hay que practicarlo, José Antonio, desde luego que hay que practicarlo. A ver, toma un momento esto, sujeta un momento esto. Sí, vamos a ver. Ah, que puede escribir aquí. ¿Qué nivel se tiene compañía? ¿Ha visto María José? Todo Murcia... Y estamos preparando también, estamos preparando otro mensaje en francés. Ah, sí, con salida, ¿no? Y bueno, ya ni qué contar. Si queréis, yo lo cuento en portugués, ¿verdad? ¿También? Esta Julia, madre mía. ¿Con su amigo el portugués? Claro que sí. ¿Y en portugués, cómo sería No creemos muro en portugués? No creemos muro, en lo mismo caso. Vale, vale, pero mira, vamos a hacer una cosa. No, no gostamos de muro, no creemos muro. Vamos a ver, mira. A ver. Sujeta un momento esto. Ahí está. Ahí te lo han escrito. Vir... Issa, escríbelo otra vez, Issa. Escríbelo. Vamos a ver si Issa nos escribe otra vez en alemán. Aquí estamos en Murcia, 205 días ya seguidos contra el muro. 200, ha dicho 204, bueno. 200. Vamos a ver si Issa escribe eso, nos da tiempo. Y mientras vamos a escribirlo en portugués. Vamos. Estamos creando mensajes internacionales, ¿eh? Porque esto es una lucha que atañe a la dignidad de las personas. En todos los países hay personas. Esto es una defensa de los derechos humanos. Y en todos los países hay humanos. Y así que en este ducentésimo quinto día seguido, que se dice muy pronto, ducentésimo quinto día, sí, sí, 205, ¿eh? Desde el 12 de septiembre. ¿Sabes si podemos hacerlo en hashtag con distintos idiomas? Comenta José Antonio. Pues mira. Sí, sí. Cada tweet en su idioma correspondiente y en el hashtag correspondiente. Marta, ¿te han llegado ya las camisetas, las chapas y todo eso? Bueno, Zipilindra, tengo pendiente mostrarte el periscope grabado en la escantarilla, que está aquí también Issa, que me lo recordó, ¿eh? No se me olvida, lo tengo ahí. Y lo voy a pasar el enlace. Dice, aún no, hasta el viernes. Me lo autocorrije todo el tiempo, no te lo puedo poner políticamente. Sí, mira, espérate, ya, vamos a hacer una cosa. ¿Hasta ahí? ¿Está bien o no? Sí, 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 sí. Ahora te lo pongo en alemán. Vale, pues. ¿Tú me lo autocorrijas todo el tiempo? No, entonces mira, cuando te lo autocorrija le da hacia arriba. Ah, vale. Y le respeta la palabra anterior. Estamos en Murcia, 205 días. Estamos aquí con Julia, que... Que le podríamos decir de escribir un mensaje en Panocho, pero estamos diciendo que lo haga en alemán y en... Bueno, ella se está ofreciendo voluntariamente. En portugués, ha dicho ahora. ¿Eh? En portugués. Que esto lo sepa Tutón. Sujeta un momento. Estoy poniendo la pegatina bien. ¿De aquí? Ah. Vale. A ver. ¡Chatina! ¡Chatina! Dani. Un momento. Mirad, vamos a crear un mensaje en portugués. Vamos a crear un mensaje en portugués. Antes de eso, os dejo con Dani. Dani os comentará ahora mismo, para quien no lo sepa, y para quien lo sepa, que se horrorice un poquito más la pasarela. ¿Cómo está? Y volvemos con un mensaje en portugués. ¿Vale? En unos instantes. En Murcia. 205 días. En portugués. Buenas noches a todos. Vamos a ver que José Luis nos va a explicar unos planos que ha construido él, sobre cómo se quedará la pasarela. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. A todos vosotros que me estéis viendo en estos momentos, ¿hay mucha gente? Ahora mismo 44. Bueno, 44. Si habéis venido por aquí, ya la pasarela está en un principio bastante avanzada. Yo aquí dibujé tres tramos y dos tramos, porque así fue en el primer proyecto que salía. Han hecho dos tramos arriba y el resto de tramos, los tres restantes, están a partir de esta meseta de descanso. ¿Hacia arriba se ve? Sí. Se enfoca hacia arriba. La pasarela tiene unos 50 peldaños de 17 centímetros y medio de altura. Se sube a unos 7,80 metros de altura, a un nivel de tres plantas de forjado, y a 7,80 metros de altura y unos 30 metros hacia cruzar al otro lado. En la parte de Torre de Romo solamente hay cinco tramos, cada uno de 10 peldaños, también de 17 centímetros y medio de altura. Y los ascensores que van a ir hacia la izquierda en este lado, de momento no tengo muy claro cómo lo van a hacer, porque no hay una estructura para ellos todavía que hayan iniciado. Pero, vamos, se ve bastante claro y bastante alta la pasarela. Espero que los políticos sepan que va a ser una hora provisional, como ellos dicen, de dos años, que lo veo muy difícil, esta inversión, cuando es una inversión que va a ser perenne. Ellos lo saben muy bien, pero nos están vendiendo a todos los murcianos el ave a costa del corredor mediterráneo para el transporte de cualquier clase de mercancía. Esa es la única finalidad que tiene esto, porque aquí el ave, ave como tal, puro y duro, como técnicamente está desarrollado en otras ciudades, aquí yo creo que no va a venir, porque la estación de El Cámez es una estación pequeña, un carril de acceso y el mismo carril de salida. Si ocurre un accidente yendo para allá, un coche de bomberos, ambulancias o policías, no podrá llegar ante cualquier emergencia a la estación de ferrocarriles. Y eso va a ser un colapso. En fin, los técnicos se supone que saben más que el sentido común del resto de los murcianos. Os invito a que paséis por aquí alguna noche, mañana jueves es una gran noche que va a haber un espectáculo musical, ¿no? Viene Amores aquí en... Muerto. Muerto, exactamente. Y se anima bastante el local, el sitio este que es nuestro local, es la calle, la plaza de soterramiento. Aquí podéis participar en todas las opiniones que podéis... Estamos abiertos a cualquier clase de opinión que el personal nos quiera dar. Y en principio, pues nada, como tantas noches hemos pasado aquí, pues lamentablemente esto no para, haga frío, calor, lluvia o viento, ¿no, Dani? Sí, aquí estamos todas las noches. En fin, pues nada. Buenas noches, ¿eh? Un saludo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, por esta breve explicación de la monstruosidad que nos han puesto aquí. Aquí podemos observar este es el tramo que nos ha dicho José Luis de treinta y pico metros de largo que cumple la función de pasarela. Según nuestro ayuntamiento, va con unos cristales antivandálicos que son estos. No sabemos antivandálicos, mide dos metros, cualquier persona alcanza para llegar. Y esto que vemos aquí dentro son los cimientos que sujeta la pasarela. Son los cimientos que están construidos sobre una acequia. Por aquí antes pasaba una acequia, hay documentación gráfica. Se dice que son ilegales. Esto es lo que sujeta toneladas y toneladas y lo que sujeta el paso de miles de vecinos que pasan por aquí al día. Así de seguro es lo que nos han puesto aquí para los barrios del sur. Se nota que por aquí no van a pasar ni políticos ni hijos de políticos ni nada. Pero bueno, por eso estamos aquí ya ciento... No, ciento, no. Doscientos cinco noches seguidas. Ya con tantas noches se me va la cabeza. ¿Vale? Pues me lo dice. A ver. Aquí de nuevo. Julia se nos ha ido. Mañana vamos a hacer los mensajes en portugués y en alemán. Hoy vamos a hacer ensayos. Vamos a hacer ensayos de no queremos muro en portugués y no queremos muro en alemán. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos este ensayo. A ver si me busco también ayudante. Nadie con un carrito por lo que veo tampoco. Nadie con un carrito de crío, cría. Ah, madre mía. La pasarela está... Pero más, mirad. En Murcia en Murcia por la mañana suele amanecer muchísimas veces la hierba blanca de la escarcha que ha caído. Es decir, la probabilidad de que se acumule una pequeña placa de hielo en la pasarela es alta. Y eso lo que hará eso lo que hará será provocar resbalones. Que la gente caiga. Eso demonizará más a la gente y la gente no querrá utilizar la pasarela. Así que esta lucha va a seguir el tiempo que haga falta. No vamos a esperar a que ocurran desgracias humanas. No lo vamos a esperar. Aquí lo que se va a hacer es que se impidan precisamente todas esas barbaridades crímenes que no dejan de ser crímenes y la gente lleva aquí 205 días luchando y lo que quede hasta conseguirlo. Hasta lograrlo. Es buena idea porque pueden ver esta lucha de gente en ese idioma. Claro que sí. En portugués porque es importante demostrar que la gente lucha darlo a conocer. Es muy muy importante igual que uno compra un producto la Coca-Cola y se anuncia en tantísimos países la dignidad donde se anuncia donde se anuncia la solidaridad donde se anuncia la compasión donde pues la tenemos que anunciar nosotros. se le quita a José se va a quedar como la ballesta la ballesta la ballesta desde luego es un arma es un arma de destrucción humana es un arma de guerra eso es un arma terrible muy bien muy bien la ballesta la ballesta ahí podéis ver la ballesta ha ido claro se hace por economía del lenguaje la pasarela José Ballesta la pasarela José Ballesta pues pasarela José suena como la ballesta la ballesta claro más popular como su partido exactamente como su partido la ballesta el que decía que iba a venir un día a decirnos todos los planes que tenía para esto ¿verdad? claro su ex concejal que decía que tenía el dinero suficiente para dejar esto como el mejor barrio de Murcia y eso me lo dijo a mi personal bien pues a ver vamos a ver si hacemos un ensayo de no queremos muro en portugués vamos a ver la gente si se nos sale vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 No, no, queremos más paredes. Aquí están las vecinas ensayando No queremos muros en portugués. Vamos a ver cómo sale este ensayo. ¿Quieres que te grabe? No, no, estamos practicando. Estamos practicando. Ponernos por acá que vamos a... No se paga acá para hablar portugués. Chicas. No, no, queremos muros. Ponernos para acá que hay gente... No, 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 queremos muros. Pero dice que se nos viene la boca. A mí el león se nos llena. El muro, pero el muro se nos llena. A mí el alemán se me ha olvidado. A mí el alemán se me ha olvidado. No, el alemán se me ha olvidado. Sí, es muy parecido. Si crees el muro se disfrute. ¡Cómo que te continúes! Una mierda tiene un mural con el mesão... Tu pieza el muro, Chuchu? No, ¿quieren el tren? Por la afuera o por arriba? Entre.... Abajo. y la persona... Arriba. Muy bien. ¿Las vías abajo o arriba? ¿Las vías abajo? Abajo, muy bien. Y bueno, ya estamos aquí, estamos en Murcia. Llevamos ya 205 noches seguidas, 205, en contra de un muro que partirá la ciudad de Murcia en dos. En contra de la llegada del ave en superficie. Y por eso los murcianos y las murcianas de los barrios del sur llevan 205 noches saliendo para decir que no quieren un muro. Vamos a decir alto y claro en portugués. Lo que pasa es que ¿qué en Portugal? O sea, ¿qué en Portugal? No sé cómo es. ¿Qué en portugués? ¿Cómo se llamará qué? Porque se dice que no. A ver, un momento. Vamos a ver cómo se dice qué en portugués. Es lo único que nos falta. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos preparando un ensayo para mañana. ¡Venga! ¡Ah, qué desafío! Me estás tirando pipa desafiadamente, ¿eh? Y casi me llega, casi me llega a los ojos. Esos son ya 605 euros por lo menos. Madre mía. Paco, ya sabéis, está multado por tirar pipa desafiadamente. Ya veis el estilo que tiene, ¿eh? De aquí a las olimpiadas. De aquí a las olimpiadas. Paco, venga. ¡Que no queremos muro! 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 Repetí. Bueno, vamos a ver. Repetí. ¡Que no! ¡Que no queremos muro! ¡Que no queremos muro! ¡Que no queremos muro! ¡Que no queremos muro! Y ahora nos vamos a preparar para ya ir de nota, ¿eh? Para ir de nota. Vamos a sacar lo que Cifuentes en el máster, un notable. En alemán, en alemán. Vamos a ver. Pero nosotros somos murcianos, nosotros nos esforzamos. Ahí está el asunto. ¡Vamos a ver! ¡Eso es en alemán carnijero! ¡Eso también es muy desafiante! Ahí lo tenemos, ¿eh? ¡Vía Bolen Caine Magua! ¡Ven! ¡Madre mía! ¡Ven! ¡Ven! A ver... ¡Ven! 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 vía, vía así como mordiéndose el labio mordiéndose el labio vía, vía ahí, venga eso es vía volen, caí en el mago vía volen, caí en el mago venga, vamos Paco venga sí, sí, pero como mordiéndose el labio vía volen vía, vía sí, vía vía volen, caí en el mago eso es, que come muchas pipas Paco, come muchas pipas y luego el alemán se te atraganta Paco las pipas sin ser venga está en la pronunciación exactamente 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 venga vamos espera, espera, espera un minuto una hora una hora sí, pero ahora estupendo si lo decimos todo a la vez ya es de sí, de notable es de notable no vía volen, caí en el mago 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 pues aquí lo tenemos eh lo vamos a decir en todo idioma en todos los idiomas eh, en chino un día un día le pregunté a una china ¿te has ido a un bazar? sí ¿vale? bueno no sabía ni castellano porque yo le dije si sabía algo del muro o ¿cómo poner? que no queremos muro en chino y no sabía castellano o sea que era los números y decir euros hay que buscar chinos que sepa en mi barrio sí que hay chinos que saben muy bien castellano hay una china joven hay una china joven que pasa de hablar panucho a hablar chino a una pero vamos que no te enteras un pico ¿sabes? igual nació aquí sí, sí, sí es de aquí soñar de aquí sí, sí son los hijos de los chinos sí, sí los hijos de los chinos claro el portugués no en alemán decíamos que no queremos muro pero que decíamos la portuguesa esa era la portuguesa es la portuguesa es la portuguesa Nau 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 ¿eh? Nau ha hecho la foto también mira lo que quiere al final terminamos aprendiendo idiomas en chino no lo podemos aquí si tenemos clase todo bien quiere la buena se dice mira aquí lo tiene la foto la tiene para los dos a mí ahora aquí las dos juntas mira ya lo tenemos en chino ostras que no te vayas claro claro si esto lo pones y el google te lo dice o el bing o el buscador que sea no queremos muro en ruso también mañana esto es porque mañana viene de nuevo Julia que mientras nosotros estamos diciendo en portugués que no queremos muro ella va a estar con el micrófono explicando todo el relato de los 206 días porque mañana ya serán 206 días no 5 eso es hoy mañana 206 y entonces mientras ella cuenta eso nosotros pero que esa mujer viene de portugués ella ella es de Alemania viene de Alemania pero sabe alemán sabe portugués y entonces vamos a facilitar que si algún medio tiene me extraña que Alemania está al lado de Rusia que no sepa el ruso bueno nosotros nosotros estamos al lado de nosotros estamos al lado al lado de Francia y no sabes tú vamos estamos al lado de Valencia y ahí te he pillado ahí te he pillado ahí te he pillado hay que ver esta huertana Panocho Panocho y poco más Panocho y por teléfono aquí eh eh María Panocho y una miaja que aquí vosotras 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 no me no me charráis Panocho eh vosotras no me charráis Panocho vosotras no me charráis Panocho nadie charra Panocho eh aquí charra Panocho es un problema muy gordo eh es un problema muy gordo charra aquí Panocho bueno esto es la revuelta de la huerta eh son 206 días seguidos porque nos están poniendo un muro veis ahí la policía como cada día mientras se aumenta la delincuencia en otras partes de la ciudad ojo eso está dicho eh por creo recordar un sindicato de policía que hizo un comunicado público un comunicado de prensa y bueno eh en Molina Segura están habiendo asaltos a chalet y mientras tanto la policía aquí vigilando a los comedores de pipas eh si si porque esto aquí que hacemos comer pipas aquí en Nochevieja no hubo policía y que paso fiesta cuando vino a jugar al Barcelona de la copa del rey tampoco había policía y que paso no paso nada paso nada malo nada malo aquí la gente lo único que viene es a decir que no queremos un muro eh que no queremos un muro y ya está ni la pasarela esta la ballesta no queremos la ballesta ya está entonces esto que estás viendo aquí pues si Roli los comedores de pipas venga fins de mar hasta mañana luego Isa no se si estará todavía por ahí pondré en en twitter el periscope el periscope de cuando grabé en directo y por el día que se ve bastante bien el paso subterráneo inacabado y haciendo un spoiler asqueroso repugnante que está en las tejeras aquí en una población del lado en la cantarilla entonces esta noche a la que llega a casa pongo el tweet con el con el con el vídeo con el vídeo tengo vídeos fotos y fotos dice Isa adeo poeta que vedo a quien le dices poeta que vedo nuestra por cierto me sabía tu nombre me sabía tu nombre y ahora ya no me lo sé a mí oye pues tengo por aquí una poesía que no sé si la llegaste a ver o no otra cosa es que la que la ve ahora pero la tengo por aquí en este momento no la veo pero si que tenemos por una poesía escrita me la ha enviado quien te han enviado una una poesía buenas qué regular de ánimo para chica de ánimo no no te estoy grabando no te estoy grabando bueno pero he seguido con he seguido en el periscope lo miras también o en facebook en youtube facebook y por twitter periscope también y periscope periscope no 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 estamos otra vez estamos otra vez ah me alegro no pues no por el youtube whatsapp youtube estufa miren 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 en youtube me inscribí o sea que he seguido por todas partes por el grupo claro 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 muy bien muy bien no te estoy grabando eh no te estoy grabando venga sí venga 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 que hay unas cuantas y claro 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 hay unas cuantas hay unas cuantas hay unas cuantas ah vale claro carriño sí 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 ya está ya ya te tengo ya que salvo sí 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 bueno pues no de caída eh que aquí hay que levantarse bueno es que es que es muy difícil es muy difícil conciliar la vida social personal es los imprevistos familiares sociales individuales laborales es personales con la lucha con los estornudos de juanvi con todo es muy difícil conciliarlo todo no pero bueno aquí tienes tu la suficiente tu familia también eh no sé aquí también tienes tu gran familia el caí el caí hace muchos años en la descripción que me compro un pan es complicadísimo eh tiene que tener la chica que tenía aprofesionada y ahora me ves todo así ah no le ves chicle ahora pero no quiero llevarlo bueno Mavi pues no no todo lo que puedo a ver si ahora ya está no sale nada ni la marca pero aquí no hay vacaciones ni antes llevo ya tres semanas sin venir aquí aquí Mavi y aquí encuentro calor eh hasta hasta en pleno invierno en pleno invierno encontraba calor es decir que estando un poco triste personalmente pero aquí encontraba calor así es calor humano bueno pues aquí tú cuando eso dan un toque y claro que sí y claro que sí claro que sí te llevo yo unos paparajotes me voy yo cruzo el muro de la arboleja agarro de allí de los limoneros unas cuantas hojas algunos paparajotes de los llevo allí con las demás para allá vamos con tus paparajotes en mano venga mami un abrazo mañana nos vemos las vías pues bastante gente de cataluña viene 700 personas o así pueden venir va a haber una cena va a haber una una cena porque viene ya para la noche y aquí si y si no viene en la noche del sábado para el domingo justo el entero satina les coincide no va a estar allí allí se entierra la satina y aquí se parte para cada lado aquí vamos a estar divirtiéndonos solidarizándonos vamos a estar geniales en principio yo creo que vamos a estar aquí pero bueno yo que sé esto es aquí que hacemos nosotros todos los días improvisar no que hacemos todos los días si no está planeado nada está todo improvisado ya vamos a ver vamos a ver no pero que pero sí que el bullicio el bullicio a ver dice alguien dice que pregunte a mami algo sobre cejín así aquí no lo sé a ver quién mira la policía ya se va abre el tráfico rodado mientras nos repiten lo de cejín o el que dedo ahí espera un momento maricarme espérame el micro aquí un momentico el micro o en la pantalla pero es que estaba oyendo toda la conversación si claro claro se oye pero no si es de cejín quiere es de cejín no porque no te grabo la imagen no te grabo la imagen y luego se me oye más a mí a ti se te oye a poquito ah dice que es isa 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 vives la conoces no pero la tiene que conocer isa te conoce a ti mami te conoce que veo la poesía era esta la que tú decías isa la de alcantarilla de cejín que nació que es de cejín ella está en la plataforma del tren por fuera de alcantarilla isa que dice no sé si me conoce que dice eso yo que pensaba que te conocía no 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 entonces no pues ya que tenemos aquí dos cejineras cejineras se dice si cejineras cejineras mira pues no sé si era esta la poesía que veo que decías esta vamos a ver la voy a decir a ver si pero se me se me ha oído más amiga a ti ah pero se me ha oído más amiga a ti no te preocupes si si además además no has dado mensajes que sea que sea no 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 te apuras no ah da que has contado que eres una superviviente que luchadora que viene a las vías y que como un día no venga pues vamos ahí ahí toda la gente ahí que nos juntamos que el grupo de juani mercedes maría verdad vamos para allá con unos paparajotes de de limoneros de la de la arboleja y vamos a tu casa todo eso es el resumen de la historia que hemos contado un té un roibo lo que sea lo que sea ¿eh? ¿a que sí? ¿has visto? si lo sé yo ya si estoy ya que ¿pa qué es? ya estoy aquí ¿eh? claro ya yo miro a los ojos y veo las infusiones mira pues esta es una poesía que hace hace unas semanas publiqué y por eso me decían lo de poeta claro a la gente ya va compartiendo las cosas y a mí no me dicen nada ¿eh? lo compartí por varios sitios sí lo puedo volver a compartir ¿qué veo? dices de esto de compartir ¿eh? de compartir claro la gente ya se ha ido estamos 205 días de protesta en Murcia ahora mismo lo que estamos enfocando es que la calle está abierta ¿eh? estamos enfocando que espera que la calle está abierta al tráfico rodado la policía ya se ha marchado y aquí lo que nos queda es el monstruo este de la pasarela el monstruo empiezan a poner el mercado ¿eh? los puestos que cuidamos ah que mañana es verdad mañana jueves hay mercado hay mercado aquí a ver mira os leo la poesía a ver no sé si la entonaré bien pero vamos a recitarla de alguna manera ¿qué veo? ¿y qué te parece? porque esto fue algo así improvisado y dije va venga la publico tal cual si, eso ahí venga mientras vemos la pasarela y se la dedicamos a la ballesta dime ¿sí? venga mientras voy aquí ando a ver a la ballesta la poesía el poema no poesía el poema el poema es 7 de abril 7 de abril hay un muro de metacrilato es transparente tú no lo ves como ave por volar te sientes libre vuela despacio te podrías estrellar son pantallas sí acústicas apenas puedes oír lo que al otro lado sucede sí ese muro está en Murcia al otro lado Cataluña dos poblas separados que volem abrazarse vindrem os esperem pues sí era una manera de era una manera de mostrar que también no solamente hay muros no solamente hay muros de metacrilato físicos también hay muros de metacrilato emocionales que la gente creemos que la maldad o la estupidez o cualquier otra cosa es propiedad exclusiva de una región de un país de un continente y eso no es así entonces el muro que hay entre Murcia y Cataluña de pensar que ya se puede decir catalanes de manera despectiva como si fuera un insulto eso no es de ahora eso ya lo llevará haciendo desde hace tiempo que ha surgido el independentismo ya mucha gente pero fíjate por ejemplo fuera productos catalanes fuera cosa absurda cosa absurda cosa absurda estamos creando un odio que no te he sentido eso estamos siendo nosotros mismos los nacionalistas los separatistas ya desde hace mucho tiempo cuando realmente quien mueve la industria quien ha movido muchísima industria de todo tipo ha sido parte de a partidos de Cataluña bueno y de otras regiones de España y que luego también mira si uno quisiera si uno quisiera boicotear algo también hace falta tener muchos conocimientos mucha cultura porque eso es como las personas que son ateas y luego te dicen gracias a Dios no me ha pasado nada pues entonces ¿qué me estás contando? ¿sabes? o la gente claro o la gente que es antitaurina y luego dicen pues yo no sé cambiando de tercio ¿sabes? como para cambiar de tema ¿no? este lenguaje lo impone a todo claro estamos ahí es decir por mucho que queramos nuestra cultura nos envuelve la cultura y la incultura y es muy difícil ¿no? aquí en Murcia también tú vas a pedir creo que es un sándwich de jamón llor y queso y se llama bikini ¿no? aquí en muchos sitios tú vas a pedir dame un bikini y te da no te da un trapo ¿no? te da un un sándwich ¿y por qué? y se llama así porque hay una sala de fiestas en Barcelona que se llama bikini y que era pues lo que allí servían más y en su momento o lo más típico de allí y se quedó o que allí llamaban bikini ¿sabes? pero que se quedó con el nombre de la sala entonces aquí pues si alguien quiere despreciar también Cataluña tendrá que decir pues ahora ya lo voy a llamar bikini ahora lo voy a llamar otra cosa entonces tendrás que tener un nivel cultural impresionante para ver ¿qué pasa? si un amigo tuyo tiene un apellido catalán ya tampoco le va a llamar al amigo es que no tiene sentido no tiene sentido a alguno cero 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 ¿eh? no tiene sentido no quiero consumir no quiero consumir nada de eso que te estás duchando te estás duchando de pronto ves de Cataluña ¿cómo? ¿que estoy consumiendo? a ver a ver ahora ve va a ser un jabón que no limpia ¿no? Cecilio dime si te vas con alguien ah José Luis digo ¿esto que es? José Luis sí viene Ricardo viene Ricardo y me lleva a casa José Luis aquí ya ves los vecinos se solidarizan los vecinos se solidarizan con nosotros siempre y con todos con todas las personas aquí se solidarizan pues nada Mavi vamos a ir dejando esto que ya yo aquí estoy cerrando las vías ¿eh? ahí quedan unos pocos allí ah mira que bien yo tenía por costumbre antes de dormir leer y escribir poesía y ahora ya ya llegará a muerte sí porque llego sí llego muy cansado y también llego muy activo porque aquí me paso tiempo sí que lleva que estás muy estimulado exactamente exactamente sobre estimulado bueno voy a mostrar un poquito la pasarela y nos vemos mañana venga Mavi bueno aquí vamos a mostrarme en este tanto el monstruo de los horrores aquí tenemos la ballesta esta nueva arma bélica que se encuentra en Murcia y si sí bélica porque esto bellica no es bellica no es bella no es precisamente y esto mucha gente se está negando a que cuando lo inauguren si es que lo inauguran porque ojo en Murcia tenemos un helipuerto que no fue inaugurado en el hospital Reina Sofía y no fue inaugurado porque se aterriza un helicóptero se derrumba el techo del hospital ¿qué te parece? entonces vete a saber si al final se inaugura esta atrocidad metálica veremos a ver si se llega a inaugurar o no se llega a inaugurar yo no llego a ver lo que muestra pero todo esto es una chapuza chapuza asesina de seres humanos y bueno y si suben mascotas mascotas no animales de compañía porque anda que tienen una muy buena labor soportan muchas veces mejor los animales de compañía que las personas si lo le sigue gracias a Tutón en Cataluña que está mostrando su apoyo hay algunos comentarios también de Cataluña como de otros lugares que dice disfrutad de lo votado pues hay votado el PP no sé qué pues disfrutad de lo votado pues eso nos pasa pues no sé qué o por ejemplo que dice no nos decíais a por ellos cuando salía la Guardia Civil y eso fue creo recordar que fue corregime si me equivoco en Espinardo y eran familiares y vecinos de la Guardia Civil que salieron por allá y aparte que habrá gente en Murcia que que tengan odio a Cataluña pues claro hay tienen tienen fobia a Cataluña o sea que tienen fobia a volar fobia a número 13 a dormir en el lado derecho de la cama en el lado izquierdo de la cama es decir fobias tenemos que más que menos tendrá sus fobias ¿vale? lo que hay que procurar es que esas fobias no dificulten por lo menos la vida de las otras personas y menos de muchas personas ¿no? entonces ahora es una oportunidad que la gente comprenda que en Barcelona en Cataluña en Murcia en la región de Murcia hay gente buena gente mala gente buena que hace cosas malas gente mala que hace cosas buenas gente buena que hace cosas estúpidas gente mala que también hace cosas estúpidas que hay de todo es una muy buena oportunidad para ahorrarse un dineral en terapia en terapia y quitarse esa fobia quitarse la catalanofobia es una gran oportunidad a ver es como si dijéramos nos vamos a creer que yo que sé que los gallegos son unos pirómanos y que los andaluces son unos vagos pues eso es una cosa absurda ¿eh? que si tú tienes también no sé que sería galegofobia ¿no? se podría llamar sí porque no es a ver la fobia no es solamente tener temor a algo también es sentir rechazo ¿de acuerdo? entonces igual que la aporofobia es sentir rechazo a los pobres ¿eh? hacia los pobres temor pues también rechazo hacia los pobres aporofobia entonces tener galegofobia ¿qué? los que pensaban que te vas a ir ahí a hacer un picnic o a un campamento o sea un camping y te van a aprender fútbol pues eso no tiene sentido ¿verdad que no tiene sentido? pues tampoco tiene sentido pensar que todos los catalanes son independentistas y que todos los independentistas son gente malvada pues no hay gente que que les da da igual lo que suceda allí hay gente que son independentistas y son muy buena gente hay gente independentista y son buena gente que hace cosas buenas y cosas malas y cosas estúpidas hay gente independentista que hace mal a que hace cosas buenas hay gente que no es independentista que es nacionalista española y hace cosas buenas cosas malas es decir lo de siempre lo de siempre ¿no? que hay de todo en todo es así de obvio es así de fácil pero lo mismo que lo hay en tu familia ¿eh? lo mismo que lo hay en tu familia seguro que tiene un cumpleaños y hay familiares a los que no invitas o te casas y hay familiares a los que no invitas pues es lo mismo o en tu trabajo ¿no? te vas a tomar algo en el descanso del trabajo y seguro que te vas con uno o con una y no te vas con otras personas ¿por qué? porque una te cae mejor que otra si es que es así incluso habrá las que no puedas ver entonces es que bueno de chorradas de tonterías ojo que tenemos derecho a tener nuestra tontería a sufrirla a padecerla ¿vale? en este caso no serían tonterías serían fobias y bueno es cuestión de tratarlas es cuestión de tratarlas y ya está la catalanofobia se puede tratar ¿cómo? pues mira si no vas a Cataluña pues por ejemplo puedes venir a a Murcia a las vías el día del entierro de la sardina que vendrán bastante gente de Cataluña si me dicen oye y la gente que viene de Cataluña ¿cómo será? ¿buena o mala? pues vamos a ver pues si vienen 700 personas pues por por estadística pues tienen que venir personas buenas y tienen que venir personas malas y tienen que venir personas buenas que hacen cosas malas y personas malas que hacen cosas buenas ahora por lo general pues personas que vengan a solidarizarse con una causa pues la mayor probabilidad es que vengan una persona muy buena ¿qué es eso? es que es eso entonces aquí encantadísimo tienen los brazos over los brazos abiertos a veces hablo un catalán un castellano como estando allí casi todo el tiempo hablando castellano por el trabajo y bueno una mica para noche mientras esperas medita mañana no será mejor de tu presencia depende ni muros ni pasarelas soterramiento ya no al muro murcia marzo de 2018 hasta 2020 bueno la primera parte en marzo de 2018 eso es seguro no si bueno las fechas en murcia son todas relativas aquí lo llaman todo temporal no provisionar provisional esa es la palabra mira si está ahí la palabra la palabra tabú murciana provisional si a ti alguien te dice que quiere por ejemplo imagínate que Vodafone fuera murciana pongamos pues los contratos tendrían una provisionalidad ¿y qué sería la provisionalidad? pues que serían eternos pues que aquí en vez de permanencia sería provisionalidad la estación de ferrocarril tiene es provisional y lleva más de 155 años ¿eh? entonces mira que si le estamos dando ideas a las empresas de teleco no se preocupe a partir de ahora su contrato no tendrá permanencia tendrá provisionalidad tendrá provisionalidad será un contrato provisional avalado por el gobierno de la regencia de Murcia madre mía un día contaré un día contaré la de proyectos que hay de Murcia mira si llega a admitir cifuentes por lo del máster en Murcia se tenían que exiliar por todas las mentiras que han dicho y que siguen diciendo se tendrían que exiliar evidentemente tendrían que pedir exilio en algún país que le quisieran aceptar porque no todos los países dirán que sí no es lo mismo que siquiera exiliar una persona que defienda los derechos humanos a que siquiera exiliar algún político corrupto pero bueno seguro que hay lugares capitalistas que los acogen con buen agrado provisionalmente se entiende claro se corre con todos los gastos todavía os preguntáis cómo será bueno gente nos vamos a despedir aquí en este punto mañana más 206 días mañana con nuestros mensajes en alemán en portugués mañana hay que estar aquí para que nos vean bien bien fuera también de España fuera de España como cada día como cada día y pero mañana aprovechando es una fiesta de primavera una temperatura agradable pues podemos estar aquí vamos a aprender un poquito de idiomas que siempre viene bien uno nunca sabe si tendrá que salir corriendo de España pues viene bien y hay ahí Loli con claro lo que pasa es que el portugués no representa solamente a Portugal sino también a Brasil por eso muchas veces las banderas no representan los idiomas pero claro ¿cómo se pone? bueno se puede poner la bandera de Brasil la portuguesa y la alemana y el alemán creo que también se habla en Austria puede ser en caso de dudas puedo consultar un trabajo que hice sobre los idiomas en el mundo en primero bachillerato y fíjate que soy capaz de encontrarlo pese a todas las mudanzas un guiño a Cifuente Cifuente es la presidenta de la Unión Autónoma de Madrid para quien no lo sepa que esto también dirá la gente oye ¿quién es Cifuente? Cifuente es la presidenta de la Unión Autónoma de Madrid que bueno pues Madrid y Murcia tienen muchos paralelismos lo único que Murcia ha dicho que aquí las políticas son paralelos y de Lelos Lelos nada de nada res de res aquí la gente ha dicho que no es Lela que no quiere muros ni pasarela nos vamos mañana 206 días no queremos muro no queremos muro una abrasada a Tutón vamos a compartir porque Murcia no se parte vamos a seguir difundiendo cada mañana por la tarde en Twitter en Facebook en Youtube vamos a quitarnos un poquito de vergüenza para luchar cuando tanto sin vergüenza comparte porque Murcia no se parte dice soy los CDR de Murcia como los centros de resistencia podemos decirlo aquí adaptarlo aquí para Murcia mira Félix estaba antes aquí y ahora ahí también si es que Félix está también en todo sitio otro luchador de las vías Félix pues hasta mañana una abrasada un abrazo un abrazo desde Murcia fins de abajo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.